Nos apone contra el Chobi Mano arriba, mano arriba Se la damos en 3, 2, 1 El maricon sabe que yo he ganado Sabe que la batalla la tienes perdida Me ha tocado contra el Chobi en la vida Pero este pobre lo pongo de Atochi Quiero que siga a ver atrás Me había invocado, disculpa, sigo viendo el formato Te confundiste, claro que sí, mi hermano Porque tú no eres un MC Yo te miro a la cara fijamente Y el deficiente es un imbécil Te voy a matar, mi hermano, aunque digas que no, que sí Te voy a matar, porque tú eres capone Pero Chobi en la matanza de San Valentín Estamos en febrero, pero ya se va a acabar Sabe que aquí yo le meto tiempo A veces soy como un pan de hermanos Mira como en Nandertal No sabía que era trap Mira mi hermanito, se pongo de Atochi Y de Atochi vas a ladrar Y otra vez Atochi, pata Otra vez me metes el morbo como una puta rata Yo también soy Spiderman, man Porque a tu flaca yo la pongo en 8 patas Este es mi hermano, lo que tú digas mi hermano No te empeño, tú no puedes ganarme porque tus redes de Spiderman Se derrumban cuando golpeo tus sueños Cuando golpeas es mi sueño, pero sabes que soy un señuelo Mira mi hermanito, no puedes conmigo Si pudiera no eres el uno Mira, yo estoy prendiendo el humo Porque vengo Miguel, del puto Miguel de un amuno Sabes que te funo en esta batalla, yo si soy el uno Pero esto va a terminar en un traje Tú das el humo, yo doy el mensaje No me preocupes, dame maricón Porque sabes que soy el dueño de la improvisación Tienes un señuelo, tú eres un señuelo Y en esa mierda yo te doy la razón Claro, esta batalla es un señuelo Tú eres un gusano, yo soy un megalodón Un megalodón, ¿qué me estás hablando? Un megalodón, pero estás hablando Estás hablando, estás escuchando La batalla la estás perdiendo Tal vez me encajó Pero siempre le encajo Mira, siempre le encajo En el bombo y la caja Sabes del mago, soy el bajo la manga Es hablar es portugués Mi hermano, si no lo entiendes Esa mierda, tú no lo ves Pero sabes que yo te mato Mira, te voy a contar de vida Ya te quedan hasta tres ¿Quieres hablar de hablar? Es hablar es portugués Mientras yo te lo clavo muy profundo ¿Quieres hablar portugués? Este rival es la mierda Maestrán de tu mundo ¡Gol! ¡Gol! ¡Tres, dos, uno! ¡Tanta chodi!